El Salón de Actos del Hospital Comarcal La Merced de Osuna ha acogido el acto de despedida a los 29 profesionales de distintas categorías que se jubilan este año. El mismo estuvo presidido por la Delegada de Bienestar Social del Ayuntamiento de Osuna, Brígida Pachón, y la Directora Gerente del Área de Gestión Sanitaria de Osuna, Francisca Díaz Alcaide, acompañadas por el equipo directivo del hospital. De este modo, el Hospital de Osuna ha pretendido un año más reconocer el esfuerzo, la labor y la dedicación de todos estos profesionales en sus diferentes categorías al frente del Servicio Sanitario Público. El acto se iniciaba con la interpretación de dos piezas musicales a cargo de dos alumnos, Néstor Suárez e Ignacio Díaz, ambos pertenecientes al Conservatorio Profesional Municipal de Música. Un acto que ha servido para poner el cierre al 25 aniversario del Hospital de Osuna y donde se entregaba igualmente una placa a la primera mujer que dio a luz en este centro sanitario, Petra Aguilar, vecina de Los Corrales, que acudía acompañada de su hijo. Tras este parto se han producido en estos 25 años un total de 28.300 nacimientos en el Hospital de La Merced. También se proyectaba un audiovisual con imágenes de todas las actividades llevadas a cabo para conmemorar estas efemérides. Las actividades que hemos realizado durante este año, porque lo que perseguíamos con esto es reforzar el sentido de pertenencia y de orgullo que todos los que vivimos y trabajamos aquí sentimos por este hospital. Por su parte, Brígida Pachón destacaba los grandes avanzas en salud protagonizados durante este primer cuarto de siglo de vida de nuestro hospital, poniendo en valor la excelente labor realizada por todos los profesionales sanitarios. Eso ha sido gracias a la magnífica labor, lo destacaba vuestra gerente, de esos profesionales que se han dejado el alma en todos estos años en este hospital comarcal, en este área sanitaria. Os habéis dejado el alma, parte de vuestro corazón, en el desarrollo de vuestro trabajo diario para atender en esa sanidad, en esa atención a la salud, a tantos hombres y mujeres, a tantos niños y niñas que han pasado por aquí en estos 25 años. Tras la entrega de reconocimientos, el acto concluyó con la actuación de la joven cantautora Sofía Rollón, hija de una profesional sanitaria del Hospital de Osuna. Como colofón a este 25 aniversario, durante estos días se puede contemplar en el hall principal del hospital la exposición fotográfica 25 años en imágenes. Quiero que te vayas. Prefiero pensar que volverás. Quiero seguir contigo, rebobinando en el sofá, que sigamos juntos hasta que no podamos más. No quiero dejarte en el cajón de recordar, quiero que me lleves a nunca jamás. Y que en la lluvia nos caen los zapatos, que volvamos de la mano, nos caigo atrás. ¡Gracias! Y que en la lluvia nos caigo atrás. que te he vuelto a encontrar, te he vuelto a encontrar, te quedaré contigo, recorreremos los pasillos, y así me quitarás el miedo a la oscuridad, me caerás.